Es un buen tipo, mi viejo, venga solo y esperando. Y en edad tristeza larga, de tanto venir andando, yo me miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció por el siglo, con gran pie y vino tinto. Viento, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. El tiene los ojos buenos, y una figura pesada. Yo tengo los años nuevos, que tienen los años viejos. El dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo. Viento, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Viento, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi querido viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu padre, mi juro bien, el dolor lo lleva. Yo soy tu300 Jr. Yo soy tu sangre, mi tu madre, mi querido viejo,